Y el caballito, Rulli Sárraga La número uno, la banda, el recodo Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De cuando yo venía, me iba a gritar en mi Quería una culebra, me iba a gritar en mi Yo grité, ahí la culebra Yo grité, ahí la culebra La gente salió llorando, mirando lleno Toditos asustados, comenzaron a gritar Oye José, oye José, ven Va acá, cuidando la culebra Que muerde los pies Ahí, sin hablar de los pies No puedo yo bailar Y si me muerde los pies Ya no va a poder cortar Echa pa' acá, ven Pa' acá Cuidando la culebra Que muerde los pies Ahí, sin hablar de los pies No puedo yo bailar Y si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá Pa' allá Cuidando la culebra Que muerde los pies ¡Sabor! ¡Eso César! Yo grité, ahí la culebra Yo grité, ahí la culebra La gente salió llorando, mirando lleno Toditos asustados, comenzaron a gritar Oye José, oye José, ven Va acá, cuido con la culebra Que muerde los pies Ahí, sin hablar de los pies No puedo yo bailar Y si me muerde los pies Ya no va a poder gozar Echa pa' allá Ven Pa' acá Cuidando la culebra Que muerde los pies Ahí, sin hablar de los pies Y la quiero aculuñar Y si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá Ven Pa' acá Cuidando la culebra Que muerde los pies ¡Así! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!